¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Liga. Vamos a hablar un poco más de Liga Deportiva Universitaria, seguir analizando cómo está la tabla de posiciones. Habíamos hablado que era importante ver el partido del Club Sport MLEG. Cayó ayer y esa es una noticia de alguna manera positiva porque no se aleja demasiado en la tabla. Eso sí, el que más se frota las manos con esa derrota es Barcelona. Revisemos primero la tabla de ubicaciones en este momento, los puestos que nos interesan. Primero Barcelona con 13 puntos, segundo MLEG con 10 unidades. Recordemos que MLEG lo enfrentaremos en la fecha número 7 de la Liga Pro, ahora mismo con 10 unidades. Tercero Liga Deportiva Universitaria con 9 puntos, es decir que si todo se mantiene de la misma manera, ese partido puede ser fundamental como para pasarlo a MLEG. En la cuarta casilla está el Independiente del Valle que ya igualó nuestra cantidad de puntos. 9 unidades tiene el equipo de Renato Paiva y es importante destacar esto porque la próxima fecha, apenas regrese el campeonato, es Barcelona contra Independiente del Valle. Esto quiere decir que Independiente tiene la posibilidad de acercarse mucho a Barcelona, de restarle puntos, de ganarle de manera directa, algo de lo que también se puede aprovechar Liga y MLEG y también está la posibilidad de que Barcelona se libre de un perseguidor fuerte, importante como puede ser Independiente y lo derrote. Es decir, el partido entre Barcelona e Independiente de la fecha 6 de la Liga Pro puede marcar cosas muy importantes y puede poner la Liga Pro en un contexto muy muy atractivo donde 3 o 4 equipos van a estar de manera decidida, metida en la pelea. Así que ojo, esa fecha es realmente importante. Quinto aparece la Universidad Católica con 8 puntos, mismo puntaje para el Macará. En la séptima y en la octava casilla con 7 puntos aparece el 9 de octubre y Muchurrún. Así está la parte alta de la tabla de ubicaciones. Ayer alguien me decía que estoy vendiendo humo diciendo que todavía hay etapa y la verdad es que matemáticamente recontra hay etapa. Si quedan 30 puntos por jugar y apenas hay 4 de diferencia hay etapa. Si hay probabilidades como por ejemplo ese, Barcelona Independiente, el clásico del astillero donde se pueden restar puntos, decir que ahora mismo ya no hay ninguna chance de ganar la etapa, eso es vender humo. Porque hay posibilidades reales que quizás ya no dependemos de nosotros, que quizás el rendimiento del equipo no nos va a permitir pelearle tan fuerte a Barcelona, eso es otra cosa. Pero ahora mismo incluso Católica ocupando la quinta casilla con 8 puntos, claro que tiene la posibilidad de ganar la etapa. Entonces para mí todo está completamente abierto. Sí, no es el rendimiento y tampoco me parece que es el puntaje ideal en este momento. Pasemos a otro tema. El día de hoy en área deportiva habló Norberto Araujo, quien es para mí el mejor jugador en toda la historia de liga deportiva universitaria y dejó algunas cositas realmente interesantes. Por ejemplo dijo lo siguiente, yo le voy a ser sincero, no me gusta para nada como juega Repeto, pero quien le va a discutir si el señor siempre está peleando por los campeonatos y encontró un club que le trae jugadores, el que quiere y como si nada. También el Beto dijo que respalda muchísimo al Choclo Quintero, que le gusta su forma de jugar al fútbol, pero él siente que el jugador no ha podido ser potenciado. Esto que hemos hablado muchas veces, cómo permites que un futbolista crezca, cómo le generas un contexto, un entorno para que pueda desarrollar su mejor versión. Y ojo, no solo hablando del Choclo, hay varios jugadores de liga en el último tiempo que han pasado sin pena ni gloria, teniendo muy buenas condiciones. Una de las cosas que más me gustó de todo lo que dijo el Beto Araujo es lo siguiente, y lo digo porque es algo que hemos comentado acá un montón de veces. Araujo dijo lo siguiente, eso se trabaja, entonces doy un ejemplo de lo que yo veo. Veo que los jugadores no se potencian, el jugador va creciendo y va madurando, pero no por trabajo, sino por cada jugador. Lo mismo pasa con Jordi Alcibar, que es un jugador muy interesante que se puede potenciar muchísimo para ser el dueño de ese medio campo. Esto lo hemos comentado muchas veces. Hay jugadores en liga que no han demostrado su mejor versión, que han tenido buenos pasajes a pesar de Repeto y no gracias a Repeto, y los juveniles son una clara muestra de aquello. Los arqueros estancados, y vimos el pobre desempeño de Viveros hace un par de semanas. Alcibar, que no termina de cuajar. ¿Cuánto tiempo seguimos esperando a ver esa gran versión de Johan Julio que le permita al liga una venta espectacular con ese futbolista? Que ojo, y lo dije muchas veces en el canal. Cuando recién apareció Johan Julio, mi expectativa era altísima. De Europa, para mí era jugador de Premier. Lamentablemente no termina de crecer, y para mí gran parte de esa responsabilidad está en el técnico. No ha podido potenciar a gran parte de la plantilla. Finalmente, el Beto Araujo dijo lo siguiente. Hoy, repeto, tiene la posibilidad de estar en un club que le traen los jugadores que él quiere. El año pasado tenía dos o tres equipos. ¿Qué otro equipo tiene la posibilidad de tener dos o tres jugadores por puesto? Para mí depende mucho del individualismo. Yo no soy partidario de eso, sentenció el Beto Araujo. También dijo que le gustaría jugar como un 10 para que pueda hacer jugar al equipo. También aseguró que no le molestaría para nada dirigir liga deportiva universitaria, pero él quiere crecer y esperar su oportunidad. Me parece que en gran parte de esta entrevista, el Beto Araujo dijo lo que muchos sentimos y vemos, que no hay un trabajo lo suficientemente bueno como para potenciar a este equipo de parte del entrenador. Que hay juveniles, promesas, que realmente han estado estancados durante mucho tiempo. Los últimos tres años, el crecimiento de Johan Julio me parece que es sumamente lento. Ha crecido mucho en la parte física, pero en la parte futbolística creo que todavía nos está debiendo muchísimo Johan Julio. Ojo, creyendo y mucho en que él puede llegar a explotar y ser una de las figuras del fútbol ecuatoriano, ya no solo de liga deportiva universitaria y que claro, repeto, en gran parte de su estadía en liga ha dependido mucho de determinadas individualidades. De Barcos, de Gavarini, de Anangono el año anterior y algo que se nota hasta hoy, dependemos muchísimo de Lucas Villarroel. Me queda claro que el Beto Araujo dejó expuesto muchos temas que hoy se deben hablar en el entorno de liga deportiva universitaria y ojalá pronto lo podamos ver comandando un proyecto de liga. ¿Por qué no pensar él y Franklin Salas juntos tratando de manejar liga de Quito? Y de esta manera estamos llegando a la parte final de este video tan solo con dos datos importantes. Primero felicitar a Moisés Corozo, Pedro Pablo Perlaza y Jordi Alcibar por la convocatoria a la selección ecuatoriana de fútbol. No ha sido un gran arranque de temporada en realidad para ninguno de los tres. Ojalá esto le sirva para motivarse, sobre todo a Perlaza y a Corozo que me parecen son los jugadores que más han sentido el bajón. Además, dijimos que íbamos a seguir un poquito de cerca la temporada del Chacarita en la Serie B. Lamentablemente arrancó perdiendo y por goleada cuatro goles a uno ante Independiente Junior. Su segundo partido será, ojo, este día jueves a las siete de la noche en el Olímpico Atahualpa contra el club deportivo El Nacional. Así que ese partido trataremos de seguirlo porque lo va a transmitir Gol TV y después trataremos de hablar un poquito de lo que puede ser el equipo de Franklin, el Mago Salas. De esta forma cerramos el video. Dale me gusta. Si te gustó comenten en la parte de abajo. Siempre gracias. Esto es Mundo Liga. Nos vemos en un próximo video.